Buenas, después de que muchísima, muchísima, pero muchísima gente pidiera este vídeo, he decidido, obviamente, hacerlo. Y se trata de que voy a dar mi opinión sobre lo que creo que los inminentes ingleses, británicos, que van a llegar al juego dentro de poco, o eso es lo que se supone que se debería hacer según el roadmap que puso el propio Hell in Lusia, si os dais cuenta, hace referencia a los británicos, a las armas de británicos, a los vehículos de británicos, y a nuevas animaciones de muerte, que esto implica a los británicos y a los franceses. Bueno, así que comencemos dando mi opinión, os voy a dejar aquí a la derecha unas imágenes, que es con lo que voy a ir contando mi vida sobre los británicos, básicamente. Bueno, y como veréis, lo primero que vamos a hablar es sobre las armas de mano. Como veis, tenemos una lista donde se ven las principales armas de mano, o sea, pistolas, revólveres, etcétera, que aparecían o que tuvieron protagonismo durante la Segunda Guerra Mundial en el bando británico, y tendríamos a Enfield número 2 MK1, la Webley, la Browning, la Colt, la Webley número 1 MK1, la Wellroad Smith & Wesson Model 10, la Colt New Service y la cosa oficial Polis. De todas estas, sinceramente, voy a poner dos supuestos. Imaginemos que solamente va a haber un revólver, en ese caso lo tengo claro. Pero en el caso de que hubieran dos armas, yo creo que una de ellas seguramente sea la Colt. ¿Por qué dos armas de mano? Pues al igual que pasa en los rusos. Pero si solo van a poner uno, desde luego va a ser el revólver Enfield número 2 MK1, que os voy a dejar la imagen. Si no ponen esta arma como mínimo y ponen otra solo, va a ser una cagada muy grande. Por ejemplo, los americanos tienen dos subfusiles, como puede ser la Thompson o como puede ser la M3. En caso de que hubiera solo una, en caso de haber solo una, dependiendo del momento en el que vayan a salir los británicos, o sea, quiero decir, la etapa de la guerra donde vayan a hacer los mapas de los británicos, debería ser la Sten o la Thompson. Bueno, la Lanchester era un arma de la Primera Guerra Mundial. La intentaron sustituir, pero no llegaron a tiempo, así que pillaron las Thompson americanas. Pero aún así, querían ellos desarrollar algo más barato que la Thompson, porque la Thompson era muy costosa. Así que sacaron la Sten, una puta mierda de arma, las cosas como son. Pero, si hay que convivir con dos subfusiles, como pasa en el americano, lo tengo claro. Sten y Thompson. Y Thompson, si va a ser solo un subfusil, es innegable que debería ser una Sten. Aunque sea puta mierda de arma, que la balancen como quieran, tampoco muy bestia. Pero si va a haber solo una, si no meten la Sten, es una cagada gordísima. Sobre la Sterling es que llegó muy tardía y se dio muy poquitas, entonces no tendría sentido meterla. Pero, ojo, que el FG llegó tarde y en pocas unidades y lo metieron. Pero mi punto es Sten como mínimo. Yo creo que aquí no hay discusión. Pese a que en el ejército británico habían tres fusiles que tenían bastante protagonismo. El Enfield del 17, el Enfield Pater 14 P14 y el Lee Enfield número 1 MK3, que es el que todos conocemos. Yo creo que es obvio que van a meter el Lee Enfield. Si no lo hacen, pues directamente todos deberíamos de desinstalar el juego, escribir una reseña negativa en Steam, irnos a la casa de los desarrolladores, irnos a su cama y cagar. Aquí tengo bastantes dilemas. La he listado dice Bren, la Bren Light, la Bar, la Lewis, la Bikers, la Brownie, calibre 30 americana y la M2 americana. El dilema es el siguiente. Si solo hubiera una ametalladora ligera que funcionara como ligera y como apoyo, como podría ser por ejemplo la DP rusa, lo más lógico sería utilizar la Bren. Os voy a dejar en azul las selecciones que yo cogería tanto la ametalladora ligera como fija. Como digo, si solo fuera una ametalladora que sirviera como ametalladora ligera y como fija, sería la Bren Light. Que se pudiera disparar desde cadera agarrando o como si fuera un VAR. Podía hacerse, se hizo y no había problema. Era un arma de la Primera Guerra Mundial, tosca pero manejable. Si fueran, como por ejemplo los americanos que tienes una ametalladora ligera como la VAR y a la vez tienes una ametalladora fija como la Brownie, como la calibre 30, ¿qué haríamos? Pues yo lo tengo claro. Sería la Bren Light y la Biker. O sea, la Biker tiene que estar. La Biker es icónica. Es icónica. No puedes ir por ahí. O sea, es que es impensable. Aunque yo estoy prácticamente seguro de lo que van a hacer, va a ser colocar la Bren Light como arma ligera y apoyo al igual que los rusos. Va a ser una cagada porque a todo el mundo nos gustaría haber visto en los rusos la Maxim y en los ingleses haber visto una Biker. O sea, molaría ver una Biker ahí. Pero creo que no va a ser así. Creo que va a ser la Bren Light para ambas cosas. En cuanto a las granadas, no doy, pero vamos, el brazo a torcer por nada. Si no colocan una Mills, si la granada británica no es una Mills, como digo, nos vamos a ir a la casa de los desarrolladores y le vamos a dejar una cabeza de caballo en la cama. Pasaría lo mismo con las granadas de humo. Si no ponen la N77, realmente me daría miedo saber qué es lo que pondrían en caso de no poner esta granada de humo porque básicamente la N77 de fósforo era la única granada de humo que al uso tenían los británicos. Las que luego vendrían posteriormente, meh. A lo mejor la podrían cagar un 10% menos de lo que la cagarían poniendo otra que no sea esta, que sería poniendo la granada americana 2018 porque también la usaron porque utilizaron muchísimo material americano. Pero desde luego lo tengo claro. Si no ponen esta, la estarían cagando muchísimo. Vamos a ir a hablar de las minas personales. Aquí sí que tendríamos para elegir. Es cierto que las más icónicas serían las Sarpnell y las número 3. Las 3, ¿vale? La número 3 es una mina como la alemana normal y corriente del tipo, digo, me refiero del tipo que tienen, que, bueno, llevaba metralla por dentro y por fuera. Y la Sarpnell era básicamente como la Betty Bouncing, o sea, también era saltarina. Por lo tanto, yo creo, ambas serían válidas, ¿vale? Ambas serían válidas. Pero yo creo que van a utilizar las Sarpnell, que era básicamente, como digo, parecida a las Betty Bouncing, que es ya prácticamente normal en Hello Luz, aunque no tiene sentido porque no hay animación. Así que mi voto es para las Sarpnell. Respecto a las minas AT, toda la familia MK, desde la 1 hasta la 8, tendrían cabida. No creo que vayan a poner más de una mina. Por eso depende mucho de los mapas que vayan a colocar, dependiendo del año donde vayan a usar el armamento. Pero yo creo que básicamente, cogiendo lo más icónico, sería esta MK5. Aunque es del año 44, creo que va a ser la que van a utilizar. Y fue básicamente una mina que prácticamente era una copia de la americana. Yo creo que va a ser esto. O sea, no creo que vayan a utilizar otra. Respecto a las Satchel, ya sabéis, el follón que se montó con las Satchel rusa, etc. Lo más lógico, ¿vale? Será que vayan a colocar una bolsa de explosivos, seguramente como la americana, porque empleaban la americana. Pero sinceramente y personalmente, si no meten una granada Gammon, la estarían cagando de la hostia. Para quien no sepa, la Gammonen es icónica. Fue utilizada por tropa, por resistencia, por todo el mundo. Esto era básicamente una bolsa de piel que permitía, bueno, era elástica y se permitía meter dentro una cantidad de explosivos. Cualquier fuera. O sea, increíble. Lo que tenía esta granada era que era bastante fulera en el hecho de que el detonador era por impacto. Así que si la cargabas y se te caía, podías cargarte a ti mismo y a tus compañeros. Pero creo que es tan famosa y tan icónica que es que debería de estar. Pasa como la granada antitanque rusas, no entiendo cómo no están. Así que creo que aquí también la van a cagar y que van a colocar una satchel en lugar de colocar la Gammon. Bueno, vamos con el lanzacohetes británico. Aquí volvemos al dilema de según en qué época hagan los mapas británicos. Si es antes del año 43, tendrían que poner el Boyz, que era un rifle al igual que el ruso o antitanque. Una pifia, vaya. Pero si los mapas son posteriores al 43, estaríamos hablando de que pueden colocarle el Piat. Este famoso lanzacohetes británico. Y yo creo que algo me da con que van a hacer los mapas a partir del año 43 y por lo tanto van a añadir el Piat. Si hacen los mapas anteriores al 43 y colocan un Piat, pues estarían pifiándola totalmente como es normal en gel de luz. Pasamos a los cañones antitanque. Son tres los que podrían colocar. El QF5, el 6 y el 7. Debo decir que volvemos al mismo dilema. Pero me voy a sostener en que van a mantener el QF6, que es de 57 milímetros. Aunque también he estado debatiéndome si el QF6 o el QF5 es de 45 milímetros. Pero no sé por qué, al mirar otros juegos, por ejemplo el Podscriptum, también colocaré el QF6. Así que voy a dejarlo claro. Yo creo que va a ser este, ¿vale? Entramos en debate claro. Yo sé que esta parte, a partir de aquí, la de los vehículos, puede ser el que más controversia genere en los comentarios. ¿Por qué? Porque yo lo he hecho desde mi visión de la cantidad de producción e icónico y otros factores que ahora os explicaré. En el caso del camión, yo creo que el Bedford era el indicado, ¿vale? Pues era el camión básicamente unificado de tropa y carga que se utilizaba por el ejército británico. Esto no hay tutia. Este va a ser el Bedford, pero vamos, seguro. Respecto al semioruga, podríamos generar bastante controversia sobre qué semiorugas utilizarían. Pero yo no sé por qué me decanto por el M3. Aparte de porque ya está hecho, fue el semioruga, por así decirlo, más utilizado y el más fiable que tenía el ejército británico, que era de producción americana. Entonces, pese a poder coger uno británico, sí que me voy a mantener con el M3. Ahora vamos a hablar de los tanques. Y a los tanques sí que creo que aquí podremos discutir fácilmente. Vale, la discusión de los tanques es clara. Había muchísimos tanques, muchos más icónicos que otros. Unos considerados ligeros, pero a la vez también se podrían considerar medianos. Entonces, aquí sí que puede generarse una controversia. Y lo que yo he hecho es basarme en una premisa. Ahora, creo que al ser la facción británica, van a utilizar tanques británicos. Porque son más icónicos y porque todavía no lo hemos visto. Si son unos vagos de mierda van a utilizar americanos. Que sí, los ingleses lo utilizaron. Como por ejemplo el Firefly o los Sherman. Pero voy a decantarme por estos de la lista. En el Recon, el Morris LT era el más utilizado en reconocimiento. También tenían otro tipo de ligeros. Por ejemplo, había un M3 al cual le ponían un cañón de 57 milímetros. Que lo utilizaban de reconocimiento. Pero yo creo que van a utilizar el Morris. El Morris llevaba un disparador tipo Voice de 55 milímetros. Y creo que es el más indicado y que casa con la unificación de tanques que hay en otras facciones. Como el BM-10, el Recon americano, el Puma, etc. Pero bueno, sé que es discutible. Pero yo apuesto por el Morris. Respecto al ligero, hay muchos ligeros. Uno más antiguo, otro más nuevo. Pero a mí, el que más me casa y me recuerda al Stuart es el Tetrach. El MK-7 Tetrach. Es un tanque pequeñito que, como digo, me recuerda al Stuart. Y por lo tanto, yo no sé por qué confío en que vaya a ser este. Respecto al mediano. El Cruiser Mark VI no era un mediano como tal. Realmente era un pesado. Pero era un pesado que se quedó muy atrás. Por el siguiente. Por el Churchill. Por el tanque que yo considero pesado. Así que el de Cruiser, pese a que era antes de sacar el de Churchill. La hostia. Creo que al sacar este se queda atrás y colocarían este de mediano. Por lo menos en mi punto de vista. Si no es el Cruiser Mark VI, seguramente fuera el 5. Pero yo me voy a debatir por el 6. Porque es, como digo, más cercano a un ímpetu o a un intento de mantener durante una época de producción media. Y que puede ser que medianamente casarse en un mapa de un año más adelante que un año más atrás. Y como último, el pesado. O sea, si en el pesado nos ponen el MK-4 Churchill. Es que están jamados de la cabeza. El MK-4 Churchill era equivalente en blindado a un Tiger. O sea, era de hecho de los tanques, si no el tanque con más protecciones que había. Era pesado y además estaban muy protegidos. Por lo tanto, no me entra en la cabeza que no vayan a utilizar este. Yo sé, como digo, que esto es muy debatible. Y que os invito a que en los comentarios cada uno debata que cree que van a colocar como tanques. Pero aquí os dejo la lista de lo que para mí va a ser. Y por último y no menos importante, el arma cuerpo a cuerpo. El Farbind Seekers era el cuchillo unificado. No creo que vayan a colocar una bayoneta como arma cuerpo a cuerpo de los ingleses, aunque le pega. Digo que lo pega porque los soldados veteranos tenían muy buen uso con la bayoneta como arma cuerpo a cuerpo. Pero al tener el Farbind Seekers, pues realmente lo deja atrás. Era un arma prácticamente diseño medieval que tenía como mucha fama de algo con honor. Que luchar con él era tener honor. Pero a la vez también estaba el Kukri. Que era un cuchillo nepalés bastante conocido, utilizado por muchas facciones. Y que tenía un diseño muy parecido en muchas facciones distintas como también podían ser los neozelandeses. Y yo le tengo mucho cariño. Sería un fallo poner el Kukri en el hecho de que por cantidad no tendría sentido. Pero el Farbind Seekers seguramente vaya a ser ese. Si no colocan este, posiblemente sea una cagada incluso colocando el Kukri. Como digo, no tendría sentido. Pero se le tiene mucho cariño y es muy icónico. Pero por cantidad de encontrarlo en el campo de batalla, no tendría mucho allá. Pero bueno, así que yo creo que va a ser el Farbind Seekers. Y fin de esto. Bueno, y aquí termina el vídeo de mi suposición sobre lo que van a llevar los ingleses. Espero que os haya gustado. No sé si lo compartís o no. Si no, bueno, podéis tener en los comentarios. También recordaros e invitaros a suscribiros. Sois muchísimos los que os estáis suscribiendo. Que veáis los vídeos y no estáis suscritos del todo. Pero bueno, aún así yo os lo agradezco que lo hagáis ahora. Y cambia muchísimo el porcentaje de gente que ve los vídeos suscritos y de los que no están suscritos. Y os mando un abrazo muy fuerte y un beso muy grande a aquellos que lo estáis haciendo. Y también mencionar dos cosas. No sé cuándo van a sacar los ingleses. Queda muy poquito para que termine el año. Y sinceramente a mí me da que no los van a colocar antes de fin de año. Pero aún así yo creo que debe ser inminente seguramente antes de marzo del 2023 si los tengamos ya puestos. ¿Qué es importante? A mí me la pela porque tienen que solucionar muchas cosas antes. Sobre todo optimizarlo. Para que lo entendáis está muy mal optimizado incluso para grabarlo. Yo puedo grabar cualquier juego como puede ser el Modern Warfare, el Battlefield. Y media hora de clip con la misma configuración que grabó Hello Luz me puede ocupar cerca de 4 GB. En cambio en Hello Luz media hora me ocupa cerca de los 60 GB. Eso es porque está muy mal optimizado. Al margen de esto, también se habló de que iban a meter a la vez que los británicos facciones canadienses y neozelandeses. Y se ha estado hablando mucho por Redis. Por Redis. Por Dios parezca un viejo. Por Redis de que posiblemente estas facciones se metan dentro de la personalización de uniformes que vaya a haber en los británicos. No lo sé, no me importa sinceramente. Pero bueno, espero que os haya molado el vídeo. Me hace gracia porque sí, es cierto que me pediste 3 o 4 personas este vídeo. Y yo lo había hecho y justamente me habéis saltado algunos en el último vídeo sobre que hiciera una suposición sobre británicos y japoneses. Lo de los japoneses es que creo que no nos van a meter así de claro. Pero bueno, ya más adelante. Si suena el agua por algún lado, pues ya lo haremos. Bueno, pues muchísimas gracias chicos por ver este vídeo. Un abrazo para todos y nos vemos en el siguiente.